Te explico cuatro pasos, dos que tuve yo que dar, número uno Ante todo ser la persona real, expresa tu vivencia, lo que en realidad pasó Lo que haces estando en la calle no, lo que otro te contó Vive el momento y no lo dejes escapar, que esta es la lección de vida para en la libreta anotar Y narrarlo en el micrófono, la evolución del mismo y no quedarse en lo monótono Número dos, conserva tu humildad, que los logros obtenidos no te fuguen de la perra realidad Toma en cuenta que aquí no existe ni el más ni el menos Existe la igualdad ante ese ser supremo, y tu no eres quien para hacer a alguien menos No eres quien, no, no Número tres, habla por el frente y nunca lo hagas por la espalda Que un tropiezo no es pretexto para agachar la mirada Los golpes están por demás, la inteligencia es la que actuará primero Pero si ya es mucho, haz que a tu violencia nadie le ponga freno No, y que te quede claro que nadie le ponga freno Número cuatro, pon tu la barrera y diseñala para que nadie la rompa Haz a un lado estos sentimientos y esa puta falsedad que son las que te estorban Esa puta falsedad que son las que te estorban H토c S긍弁 T surroundings H토c S긍弁 T κά democracy ¡H토c S отсутств bullock